Reggaetón del Mar Reggaetón de alta altura Cuando muere la cintura Esta es la cura Tintuna Reggaetón del Mar Reggaetón del Mar Reggaetón del Mar Reggaetón del Mar A mí me lo mejor Cruzando el mar Vecido reggaetón El sonido El sonido latino Tomando paredes Rápiendo oídos Don't deny it Say hi don't deny it You like it, don't play it Come on baby, try it No need to fight it Ain't no need to fight it Come on baby, try it Mira nena que tú no sabes Que yo soy como las aves Que no detiene su vuelo Hasta mirar otros mares Mira nena que tú no sabes Que yo soy como las aves Que no detiene su vuelo Hasta mirar otros mares Canta la cantura Puebla mueve la cintura Es la cura Tintuna Reggaetón del Mar Del Mar Reggaetón del Tal Canta la cantura Puebla mueve la cintura Es la cintura Tintuna Reggaetón del Mar Al Mar Reggaetón del Mar Quincella, quincella Menella, menella Po' un lado a otro Polegas como moto En el mic yo exploto El micrófono loco Tu nena la toco Y por poco la cojo And you got nothing on this playa The reggaetón microphone Rhyme slayer From the back streets And alleys Of the streets in Cali All the way overseas To the east Mira nena Que tu no sabes Que yo soy como las aves Que no detienes tu vuelo Hasta mirar otros mares Mira nena Que tu no sabes Que yo soy como las aves Que no detienes tu vuelo Hasta mirar otros mares Canta la cantura Puebla mueve la cintura Es la cintura Que la incunda Reggaetón del Mar Reggaetón del Mar Reggaetón del Mar Reggaetón del Mar Cuando muere la cintura Es más de la cintura Que ninguna Reggaetón del Mar 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 Drop it down, drop it down, drop it down, drop it down It's too fun, too fun, too fun, too fun I'll bring it back, I'll bring it back, I'll bring it back, everyone Y aunque a lectura, cuando mueve la cintura Es lectura, que ninguna reggaeton del mar, del mar Reggaeton de altura, cuando mueve la cintura Es lectura, que ninguna reggaeton del mar Reggaeton del mar